ok bueno ahora vamos a discutir el problema de ovejas en este problema nos hablan acerca de karen karen está en su mundo normal en el que está en una matriz donde en este caso hay ovejas porque ahora es un pastor entonces nos cuenta el problema que karen tiene muchas ovejas que están distribuidas por todo el mundo y te quiere hacer una pregunta bueno varias preguntas si él estuviera parado en algún lugar del mapa cuál es la mínima cantidad de pasos que tiene que dar para llegar a alguna de las ovejas lo preguntan de otra manera creo que es cuál es la oveja o qué tan cerca le queda la oveja más cercana no pero es precisamente lo mismo cuántos pasos debería dar karen para llegar a alguna de sus ovejas nos dicen que viene la cantidad de ovejas y la cantidad de preguntas en particular lo interesante es que las ovejas no se mueven en este problema el que se mueve es karen y listo a lo más cien mil ovejas a lo más cien mil preguntas y crucial es que el mundo de karen a lo más está en las coordenadas de cero a mil entonces vamos a hacer dos acercamientos a este problema pues primero hay que hay que observar que en el problema nos decían muy claramente que karen se mueve como un rey de ajedrez que es muy diferente de cómo normalmente karen se mueve en problemas de cara entonces hay que tener con cuidado no perder de vista que nos avisan que karen se va a mover en en las ocho direcciones posibles y bueno dibujamos el mundo ejemplo nos dicen representé las ovejas como taches verdes y a karen como karen entonces en el primer en la primera pregunta nos dicen si karen estuviera en la casilla 55 cuántos pasos tendría que dar para llegar alguna oveja con dar un paso a la izquierda llega perfectamente y si estuviera en la 33 con dos pasos puede llegar a cualquiera de estas dos ovejas en dos pasos puede llegar a esta verde o con dos pasos diagonales puede llegar a esta otra de este otro lado excelente la primera observación es que por la geometría de este problema es relativamente sencillo dado la posición de karen lo voy a dibujar aquí dada la posición de karen y dada la posición de alguna oveja podemos saber cuántos pasos tiene que dar karen para llegar este a ella como se puede mover en diagonal podemos darnos cuenta de que cuando da un paso karen puede le conviene siempre que pueda dar un paso en diagonal en particular lo que podemos pensar es la distancia entre las filas y la distancia entre las columnas de karen en cada paso karen puede reducir la distancia de o bueno esta diferencia de filas y de columnas en uno entonces podemos expresar muy sencillamente la cantidad de pasos para llegar a karen como digamos que karen aquí está en rc minúsculas y aquí la oveja está en rc mayúsculas la cantidad mínima de pasos para llegar es precisamente el máximo de estas dos diferencias no precisamente porque en cada paso karen puede reducir en uno esta diferencia y puede hacerlos ambos simultáneamente no de hecho si karen se pudiera no se pudiera mover como ajedrez sino que se pudiera mover como normalmente lo hace la distancia que recorrería sería en vez del máximo sería la suma de estos dos términos cool dada esta observación inmediatamente tenemos una solución lo que hacemos es para cada pregunta nos paramos donde sea que esté karen calculamos la distancia hacia atrás de las ovejas y vemos cuál es la mínima cuánto nos cuál es la complejidad de este algoritmo y cuántos puntos obtenería primero parar secar el y checar contra todas las ovejas nos cuesta n porque hay n ovejas y cada una calcular su distancia es con tiempo constante porque tenemos esta formulita pero vienen preguntas entonces nuestra complejidad final es q de n en tiempo y bueno además de guardar el mapa es o de uno en memoria vamos a ver las subtareas del problema para en la primera subtarea perfectamente tenemos este con esta idea tenemos este lo tenemos resuelto porque en el q son 100 entonces n por q perfectamente cabe en cuánto es nuestro tiempo dos segundos no perfecto para la siguiente subtarea n y q son mil aquí no hay problema son un millón más o menos de operaciones perfectamente dos segundos central pero para la siguiente subtarea ya no nos da suficiente tiempo porque q es 10 a la 5 claro que se nos podría ocurrir que una cosa que podemos hacer es guardar todas las preguntas y si ya la hemos visto antes la volvemos a contestar como no están moviendo las ovejas pero tenemos un problema el mundo de karel va de mil por mil y entonces hay mil por mil lugares posibles en los que karel se podría parar no entonces aunque aunque guardara todas las preguntas posibles q sería 10 a la 6 no entonces con esta idea ya no podemos avanzar otra forma de empezar a tratar este problema es cuando hablamos de distancias distancias mínimas y esta clase de cosas sugiere normalmente la idea de grafos de gráficas no entonces que son estas colecciones de vértices y aristas de bolitas y palitos en las que podemos hacer búsquedas o encontrar distancias o cosas divertidas en particular este este problema se presta muy sencillo a ver un enunciarlo desde una forma que utilice grafos entonces esta matriz la podemos ver como un grafo en el que los nodos son las casillas del del mundo y las aristas son o bueno una arista conecta dos nodos si karel podría ir en un paso entre esas dos aristas entonces bueno voy a dibujar solamente parte del 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 mundo o bueno del del grafo que está implícito en este problema es que entre cualesquiera dos cosas adyacentes hay una arista entonces aquí lo estoy dibujando son puntitos para los nodos del del mundo y este aristas si karel podría ir en un paso entre ellos no entonces el problema pensado como un problema de grafos voy a borrar todas estas rayitas que solamente estorban es cuál es la mínima cantidad de aristas para llegar de cierto nodo que podría ser el nodo donde empezó karel hacia alguno de los nodos donde había una oveja parece que no obtuvimos nada en este problema no qué pasa digo enunciando el problema así qué pasa si lo programamos directamente porque nosotros ya sabemos que o con búsqueda en amplitud o con el algoritmo de Dijkstra podemos obtener la distancia más corta de un nodo a los demás nodos de un grafo podemos obtener distancias más cortas entonces con una búsqueda de amplitud o bfs por el nombre en inglés podríamos conseguir la distancia más corta entre dos nodos ¿cuál es la complejidad de hacer esto? ¿cuántos nodos tiene este grafo? bueno tiene tantos como casillas tiene el mundo entonces digamos que hay r casillas y que diga r filas y c columnas que aquí lo escribí mal están las r filas y las c columnas hay r por c la cantidad de vértices es r por c y la cantidad de aristas pues va a ser proporcional también a r por c porque a lo más cada nodo tiene 8 vecinos ¿no? entonces una cota superior muy sencilla la cantidad de aristas que tiene el mundo es 8 veces r por c ahora ¿cuánto me cuesta en tiempo y en memoria una búsqueda en amplitud? sabemos que eso me cuesta o de e más v o bueno la cantidad de vértices más aristas en el grafo en general que en este caso es o de r por c que bueno en este caso es 1000 por 1000 ¿no? si simplemente resolviera este problema como una búsqueda de amplitud varias veces tengo una peor solución ahora ¿no? tengo algo que me cuesta o de q que son la cantidad de preguntas por r por c que si vemos las subtareas esto resuelve la subtarea 1 pero no resuelve la subtarea 2 no hicimos nada bien pero resulta que a esta a esta solución le podemos sacar un poquito más de provecho sabemos que la distancia de karel a una oveja es lo mismo que la distancia de una oveja a karel ¿no? por la simetría de cómo se está moviendo karel y ya enunciamos este problema como un la distancia de un nodo a otro nodo en un grafo entonces con esto lo que podemos pensarlo es de otra forma al revés tenemos muchos nodos en un bueno tenemos un grafo que tiene muchos nodos tiene muchos nodos especiales que son los nodos de las ovejas y bueno hay aristas entre los los nodos de este grafo y nos están preguntando ¿cuál es la distancia mínima a uno de los nodos verdes? ¿sí? necesitamos dos observaciones importantes acerca del algoritmo de Dijkstra o el algoritmo de búsqueda en amplitud dado ¿qué pasa si solamente hubiera un nodo verde? ¿sí? pensemos en que solamente hay un nodo verde todos los demás son nodos normales una búsqueda en amplitud o el algoritmo de Dijkstra lo que nos dice es la distancia de un nodo inicial donde sea que empieza el algoritmo nos dice la distancia mínima hacia el resto del grafo ¿no? eso lo hace Dijkstra o lo hace una búsqueda en amplitud cuando todos los costos son iguales ¿no? si hubiera una oveja entonces no hay mucha gracia en este problema pero si hay varias ovejas podemos nosotros volver a pensar este problema aprovechando esa propiedad del algoritmo de Dijkstra o de la ¿cómo se llama? de la búsqueda en amplitud podemos construir un grafo en el que todos los las aristas tienen costo 1 y nosotros nos inventamos en vez de un nodo verde de varios nodos verdes porque eso no lo podemos resolver con la construcción normal de búsqueda en amplitud Dijkstra los nodos verdes los reemplazo por un solo nodo verde que conecto a los nodos viejos con aristas de distancia cero o bueno de costo cero ¿sí? ya no me acuerdo donde estaba el otro verde pero digamos que estaba por aquí ¿sí? ¿qué pasa si ahora yo corro una búsqueda en amplitud a partir de este nodo verde? por construcción y por las propiedades del algoritmo de Dijkstra o una búsqueda en amplitud bueno no podemos dar amplitud aquí porque tiene ceros ¿no? que ya no funciona pero si yo tirara el algoritmo de Dijkstra aquí mediría la distancia mínima de este nodo verde hacia el resto del grafo que quiere decir que por como lo conecté originalmente me va a decir la distancia de cualquier nodo del grafo a alguno de los nodos verdes originales que es precisamente el problema de las ovejas ¿no? dibujado en este problema del o bueno en este grafo original las ovejas que las tenía con taches originalmente lo que hago es me invento un nuevo nodo especial conecto todas las aristas normalmente las aristas normales del mundo las pongo con costo uno y pongo unas aristas especiales de aquí a acá que cuesten cero cero, cero, cero tiro el algoritmo de Dijkstra y pregunto la distancia mínima de este nodo nuevo verde especial a cualquier casilla original del mapa eso me va a decir exactamente la respuesta en ese punto ¿cuál es la complejidad de ese algoritmo? es lo que me cuesta el algoritmo de Dijkstra inicialmente más ya después la cantidad de preguntas que hay en el grafo porque nada más tengo que leer lo que me haya contestado el algoritmo de Dijkstra en la solución escrita se obvia toda esta derivación y simplemente lo que se sugiere es que escriban una búsqueda en amplitud en la que todos los nodos iniciales son precisamente donde están las ovejas y esto es precisamente correcto porque ¿qué es lo que haría el algoritmo de Dijkstra en este grafo? comienza y nuestro nodo inicial le pondría costo cero voy a utilizar arco iris aquí nuestro nodo inicial le pone cero y lo visita y luego va y agrega a todos los vecinos de este nodo especial y pues van a tener distancia cero cero, cero conforme el resto de las cosas se vayan visitando es más, primero se vistó el nodo verde y luego se visitan todos los taches originales y luego el resto de las cosas que se vayan visitando en el algoritmo de Dijkstra van a ser precisamente de distancia 1 o sea de aquí a acá va a ser distancia 1, 1, 1 como si fuera una búsqueda en amplitud originalmente entonces podemos quitar el problema de que originalmente era Dijkstra todas los taches, todas las ovejas las metemos a la cola de la búsqueda de amplitud y corres búsqueda de amplitud normalmente forzando a que estas tengan distancia cero por eso es correcta la sugerencia de la solución escrita de hacer una búsqueda de amplitud en la que inicialmente a la cola metiste directamente todas las ovejas y voltear el problema para encontrar la distancia a ellas ahora sí, podemos pensar en la complejidad final de este algoritmo tiramos una sola búsqueda en amplitud que habíamos visto que nos costaba v más c que era proporcional a r por c que era 1 millón y después la cantidad de preguntas nos cuestan o de 1 entonces la complejidad total de este algoritmo es r por c más q que dado los límites del problema esto es más o menos 10 a la 6 y esto es 10 a la 5 que perfectamente corre en los 2 segundos que nos da el problema y eso era suficiente para sacar los 100 mundos 3 2 ¡Gracias!